Bien, por encargo del CFOCAP, vamos a continuar el temario del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Vamos a iniciar con el bloque de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en realidad destacando los principales. Al respecto, siempre es necesario, considero, recordar esta parte introductoria, es decir, tener una noción de lo que es el delito. Parece algo muy básico, pero en realidad en la práctica nos ofrece a veces severas dificultades. Ya, entonces, ¿qué es el delito? Vamos a recordar. El delito, como saben, es la conducta típica, antijurídica y culpable. En esta sesión nos vamos a abocar básicamente en la tipicidad. Bien, entonces vamos a continuar ahora sí con el bloque de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Empezamos con los delitos contra la vida. Como saben, este bloque se encuentra en el título 1, capítulo 1 del Código Procesal Penal en el libro segundo. Y como nos adelanta el propio título, estos delitos tutelan en primer orden el derecho a la vida. Esto así en el capítulo primero. El capítulo primero del código de esta sección tutela la vida independiente. Mientras el capítulo 2, que aborda el tema de abortos, tutela la vida dependiente. Bien, en cualquiera sea el caso, ambos tutelan el derecho a la vida. Pero, ¿qué es el derecho a la vida? Bueno, ya existen reiterados pronunciamientos a nivel internacional que además han sido acogidos por el Tribunal Constitucional y a nivel jurisprudencial en nuestra materia, que señalan lo siguiente. Y esto fue inicialmente acogido, o mejor dicho, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice la Corte? La Corte nos dice que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. Y ahí entonces la elevada importancia del derecho a la vida, porque solamente teniendo vida vamos a poder disfrutar de los otros derechos. Y por ello su protección es en primer orden. Bien, pero ¿cuándo inicia la vida? Bueno, el inicio, conforme a la doctrina mayoritaria, es cuando se anida el óvulo fecundado en el útero de la mujer. Ahora, ¿cuándo es que se anida el óvulo? Bueno, hay cierto consenso de que se anida el óvulo al séptimo día, contado pues desde la concepción. Sin embargo, existen algunos estudios especializados en la materia, que señalan que podría ser incluso hasta el 14º día, décimo catorce día. Entonces, no obstante, en la jurisprudencia, hay que señalarlo, se toma de manera uniforme de que la anidación es en el séptimo día. Bien, pero ¿cuándo finaliza la vida? Para esto recurrimos a una definición normativa, y es que el artículo 3 de la ley número 28.189, nos referimos a la ley general de donación y trasplante de órganos y o tejidos humanos, señala que la vida va a concluir con el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas. Entonces, es todo este periodo, desde la anidación hasta el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas, que podemos hablar de la existencia de la vida. Bien, dicho esto, ya habiendo definido cuál es el bien jurídicamente protegido, vamos a empezar por los tipos penales especiales, o mejor dicho, los tipos penales, en general. Empezamos con el artículo 106. El artículo 106 estipula el homicidio simple, que es pues la descripción más básica siempre que nos enseñan en la universidad, y es esta de que A mata a B, ¿no? Entonces, el homicidio simple es precisamente eso, ¿no? El que mata a otro, conforme a la normatividad vigente, será reprimido con pena no menor de 6 ni mayor de 20. Sin embargo, existe una forma agravada o calificada, y esto lo encontramos en el artículo 108. En el artículo 108 hablamos de homicidio calificado. El homicidio calificado es tal cuando concurren las siguientes circunstancias. Primero, cuando concurre o se ejecuta por ferocidad, codicia, lucro, por placer. También concurre cuando se ejecuta para facilitar u ocultar otro delito. El típico ejemplo es cuando un sujeto, pues, digamos, me ha visto haciendo algo ilícito y yo para que no cuente lo sucedido, lo persigo y lo termino matando. Bueno, ese es el típico delito que es para, en el supuesto de ocultar otro delito, porque ya me vio previamente haciendo un ilícito penal, ¿no? Bien, el tercer supuesto es cuando se ejecuta la conducta homicida con gran crueldad o alevosía. La crueldad, bueno, hace un par de años pasaron en los medios de comunicación que hubo un sujeto que quiso matar a una mujer, independientemente de que sea mujer, digamos a un hombre, y lo quiso matar con un gilet. Entonces, evidentemente, eso era una evidencia de querer matar, pues, con gran crueldad. Otro supuesto de homicidio calificado es que este se configura cuando se ejecuta mediante fuego o uso de explosiones o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Para dilucidar este primer bloque, que en realidad ofrece ciertas dificultades para entenderlo, vamos a recurrir a la jurisprudencia. Empecemos primero por la ferocidad. Existe ya jurisprudencia sobre el particular en la casación número 1537-2017, El Santa, cuyo ponente es San Martín Castro. En el fundamento jurídico 4 nos señala que la ferocidad para su configuración requiere que el motivo o la causa de la muerte de una persona sea, Primero, de una naturaleza deleznable. Esto implica ausencia de motivo o móvil aparentemente explicable o, vamos a irnos al tercero, que no sea atendible o significativo. Es decir, el móvil es insignificante o fútil. Además, entonces, va a ser por ferocidad cuando este resulte despreciable. Esto implica que se evidencie un instinto de perversidad brutal en la determinación por el solo hecho o placer de matar o inhumanidad en el móvil. Bien, esta definición o estos alcances sobre la ferocidad fueron luego ratificados mediante otro pronunciamiento. Nos referimos a la casación 163-2020 Lambayeque. Y en esta casación encontramos lo siguiente. Nos dice, Esta modalidad agravada implica dar muerte a una persona sin ningún motivo aparente explicable o a partir de un móvil o motivo fútil o insignificante. Situación que ha quedado evidenciada de los hechos declarados como probados en la sentencia de vista. Y cuál era ese móvil que, en otros términos, sería de naturaleza deleznable o que no era atendible ni significativo. Es este, de que el sujeto activo recibió la noticia de parte de su hija de haber sido víctima del robo de un celular. Y como consecuencia de esto, el sujeto activo acudió o recurrió a un grupo de jóvenes, como acá nos indica, que se encontraban sentados y procedió a disparar a la víctima en la zona frontal a una distancia aproximada de dos metros y medio sin mediar agresión verbal o discusión alguna. Entonces, en otros términos, explayándonos en el hecho es que este sujeto activo no, ni siquiera reclamó, sino sencillamente fue directamente a matarlo. ¿Y por qué decidió matarlo? Porque el joven al que finalmente le disparó era el sospechoso del robo de un celular. Al respecto, la Corte Suprema en esta casación nos dice Entonces, esta conducta fue con ferocidad, resultando indiferente que este, se refiere al sujeto activo, odie o no a la víctima o a una persona en particular o a la humanidad en general. En consecuencia, se admite el homicidio por ferocidad y se rechaza el homicidio simple. Bien, entonces, estas jurisprudencias nos aclaran cuándo es que se comete el delito de homicidio calificado en el supuesto de ferocidad. Pero vayamos al siguiente supuesto que encontrábamos en la descripción típica y es el de homicidio por lucro o sicariato. Y es que a criterio de muchos académicos existiría un cierto conflicto entre ambos porque el sicariato incluiría el homicidio por lucro o cómo es que se resuelve este conflicto. Bien, al respecto, ya ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1821-2019 que en su fundamento décimo nos dice lo siguiente Del análisis de ambas normas penales se refiere al homicidio por lucro y sicariato resulta evidente que estos delitos contemplan elementos y características similares tales como la afectación, el mismo bien jurídico, vida la conducta típica objetiva, matar a otro el sujeto activo genérico, el agente no requiere una característica especial y la motivación de carácter económico para la realización de la conducta. Sin embargo, el aparente conflicto de normas que origina dicha situación de similitud ha sido resuelto aplicando y aquí está la solución el principio de especialidad mediante el cual prevalece la norma especial ante la general y que consiste ante dos normas penales que describen una conducta y un resultado en principio idénticos en determinar elemento especializante o diferenciador que puede ser el sujeto activo o pasivo, el objeto material o cualquier elemento de la acción típica o modalidad ejecutiva. Luego, para concluir la idea, señala así podemos señalar que el delito de sicariato sanciona una conducta que era calificada como homicidio agravado en su modalidad de comisión por lucro. Esto es, se refería al sujeto, sicario que mata a otra persona por orden de un tercero para obtener para sí u otro un beneficio económico o de otra índole que es costeado por el mandante. Entonces, nótese que a partir de este pronunciamiento de la Corte Suprema el sicariato es la norma especial por la que se tiene que calificar aquella conducta cuando ha existido un homicidio buscando algún beneficio económico o de otra índole. Es decir, algún beneficio lucrativo. Entonces, a partir de esta jurisprudencia se descarta ya la aplicación del homicidio por lucro. Bien, vamos a pasar al siguiente. ¿Y cuándo hablamos de alevosía? Bueno, la alevosía implica la comisión del homicidio cuando la víctima está en cierta situación de desventaja que le permite abusar de esa condición de tal manera que garantiza el resultado. La Corte Suprema nos pone un ejemplo y lo hallamos en el recurso de nulidad 853-2018-San Martín. En el fundamento décimo primero nos señala un ejemplo típico y nos dice la circunstancia agravante del homicidio por veneno fue suprimida por la ley número 30.253. Ojo, antes se tipificaba el homicidio por veneno. Sin embargo, esto fue suprimido. Bien, hasta antes de la modificación legislativa se consideraba el uso del veneno como un medio agravante del homicidio por su carácter peligroso. El legislador optó por su supresión como circunstancia de agravación específica del homicidio por la forma insidiosa en que podía ser usada para producir la muerte. Esto es, en la medida en que el veneno puede ser usado para la acción homicida sin que el agente pueda evitar sus efectos nocivos es una modalidad alevosa. En resumen, el uso del veneno siempre va a ser una modalidad alevosa. Una comisión de homicidio por alevosía que es un homicidio agravado. Bien, pasemos al siguiente. El siguiente tipo penal que encontramos pues en el capítulo 1 es el artículo 107 que nos habla de el parricidio. El parricidio se comete con lo comete el sujeto que a sabiendas y esto es importante tiene que conocer eso mata a su ascendiente descendiente natural o adoptivo o a una persona con quien sostiene o haya sostenido en el pasado una relación conyugal o de convivencia. Este sujeto será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Ahora, también nos señala que la pena es más agravada, es decir, no menor de 25 años, cuando concurren cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108 a que se refiere al homicidio agravado cuyas circunstancias ya hemos repasado. Finalmente, en el tipo penal de parricidio nos señala lo siguiente y es que en caso de que la gente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con pena de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36 que se refiere a la incapacidad de tenerla, tutela, patria potestad o curatela. Un ejemplo sobre el particular que diferencia, que hace una importante diferencia entre el parricidio y el infanticidio lo encontramos en el recurso de nulidad número 550 guión 2019 punto. En este recurso de nulidad en su segundo fundamento señala que nos relata el hecho y vamos a empezar con este hecho porque la fiscalía en este caso imputó a una a una ciudadana el delito de parricidio y si bien en primera y si bien finalmente fue condenada en este recurso de nulidad se opta por una adecuación del tipo penal para infanticidio. ¿Cuál es el hecho? Este es el siguiente. Se imputó que por información del encargado del cementerio de Mazo Cruz Gerardo Chumbilla Montalico la policía de Mazo Cruz tuvo conocimiento del entierro clandestino de un recién nacido y en fecha 28 de mayo del 2002 se tuvo conocimiento de que se trataría del hijo de los convivientes Pedro y Francisca. El entierro se habría realizado entre los días 10 y 15 de mayo del 2002. El 30 de mayo del 2002 se realizó la exhumación del cadáver que se encontró dentro de una caja de triplay en forma de ataúd. El cadáver presentaba hematomas en ambos ojos así como hundimiento del ojo izquierdo y desviación de huesos nasales hacia la derecha concluye como causa de muerte asfixia por sofocación paro cardiorrespiratorio. De hecho este hecho salió en las noticias porque evidenciaba pues un alto grado de violencia que se había cometido contra un recién nacido en términos de la Corte Suprema y la Corte Suprema destaca esto que es un recién nacido por lo siguiente. En el fundamento octavo indica que si bien la fiscalía le imputó el delito de de parricidio perdón si bien la fiscalía imputó el delito de parricidio los hechos imputados corresponden al delito de infanticidio previsto y sancionado en el artículo 110 del código penal el cual prescribe que la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años o con prestación de servicio comunitario puesto que la propia imputación fáctica y este es el razonamiento de la corte suprema hace referencia a que la sentenciada asesinó a su hijo recién nacido y es que en efecto conforme con el acta de nacimiento el menor agraviado nació el 8 de abril del 2002 y falleció el 12 de mayo del 2002 esto es a los 34 días de haber nacido por lo tanto actuó bajo la influencia del estado puerperal en ese sentido en estricta legalidad corresponde efectuar la respectiva adecuación del tipo penal de parricidio al infanticidio y es que hay que considerar que siempre cuando se evidencia alguna muerte una lamentable muerte pues de de algún infante si es que este ha sido cometido en ese periodo puerperal y en esta sentencia ya nos define que va a existir periodo puerperal dentro de los entre dentro de los 34 días de haber nacido 34 días es decir más de dos meses contrario a la postura de de algunos magistrados en algunos casos concretos en los que señalan que periodo puerperal es solamente 24 horas después de haber nacido solamente una semana es decir hay razonamientos de algunos magistrados que solamente es lo enfocan desde una desde una perspectiva subjetiva sin embargo hay que reiterar que en este pronunciamiento de la corte suprema se acepta que por lo menos dentro de los 34 días de haber nacido bueno de 34 días de vida de un ser nacido se puede hablar que la mujer que lo dio a luz se haya todavía en estado puerperal ahora sobre lo particular debo señalar que existe bibliografía especializada en ciencias médicas que señala que cuál es el motivo por el que se le denomina cuarentena al estado puerperal es sencillo y es que el estado puerperal puede durar hasta 40 a 45 días después del parto entonces esto podría servir a alguna defensa en el sentido de que existe bibliografía especializada en ciencias médicas que no solamente dice que son entre los 34 días sino que se extiende hasta los 40 o 45 días como señalo de hecho incluso hay tesis al respecto bien pasamos al siguiente tipo penal encomendado este es el feminicidio que lo llamamos en el artículo 108b este es un tipo penal muy conocido muy debatido existen diversos seminarios en la materia y no vamos a ahondar mucho en el tema pero solamente vamos a recordar lo siguiente existe a nivel de América Latina la idea de que el feminicidio y el femicidio son sinónimos sin embargo esto no ha sido así en ciencias sociales porque hay que precisarlo quien introduce este término feminicidio tal cual lo utiliza nuestro código es la exdiputada mexicana Marcela Lagarde que en el año 1996 utilizó este término para referirse y denunciar en realidad las muertes impunes con las que se estaba tratando los asesinatos de algunas mujeres en México específicamente en la ciudad de Juárez sin embargo ya 20 años antes es decir en 1976 la socióloga Diana Russell había utilizado el término femicide y la castellanización de femicide es femicidio y bajo este término se aludía al asesinato o muertes violentas de las mujeres inicialmente Diana Russell postulaba que el sujeto activo o el que cometía el hecho porque ella es una socióloga que cometía el hecho podía ser solamente un varón sin embargo en el 2012 en una publicación que la misma ha hecho ha indicado que existe un porcentaje de mujeres que pueden cometer femicidio entonces aquí vamos a hacer una distinción en estos términos a nivel de ciencias sociales han tenido una evolución diferente que el legislador a nivel de América Latina incluido pues el Perú no ha considerado actualmente el feminicidio conforme a la jurisprudencia al respecto solamente incluye como sujeto activo al varón o al hombre sin embargo también sobre el particular hay que precisar que de acuerdo a algunas posturas de algunos penalistas como por ejemplo el doctor Núñez Pérez él indica que está bien se acepta que de acuerdo a la Corte Suprema que el sujeto activo es solamente un hombre o un varón pero este propio pronunciamiento no te dice nada respecto al cómplice o los partícipes en general entonces sostiene que los cómplices o partícipes podrían responder aún tratándose de una mujer es decir un varón que comete feminicidio podría tener como cómplice a una mujer porque definitivamente el acuerdo plenario sobre el particular sobre los alcances típicos del feminicidio no delimita este aspecto así que esta parte se encuentra abierta bien pero cuando se comete el feminicidio para nuestro código penal y lo digo así porque si ustedes hacen un estudio a nivel de derecho comparado en todos los países de América Latina lo que es feminicidio aquí no es lo mismo en Costa Rica o no es lo mismo en Ecuador cada legislador ha establecido circunstancias específicas en las que el legislador considera que se comete el feminicidio o que el legislador considera que se configura una violencia de género porque el feminicidio o femicidio en otros textos normativos fue pensado para combatir la forma más extrema de violencia de género pues bien dicho este preámbulo vamos a entonces definir qué cosa es el feminicidio para nuestra normatividad y el feminicidio es el asesinato o la muerte a una mujer por su condición de tal es la descripción típica y esto debe ser cometido en cualquiera de los siguientes contextos primero la violencia familiar o puede ser segundo contexto cuando se comete bajo coacción hostigamiento o acoso sexual y tercer contexto cuando se comete bajo abuso de poder confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente cuarto contexto cuando se cometa como cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente este es el tipo base en la descripción típica básica del delito de feminicidio no obstante también existen las formas agravadas que se encuentran en el segundo párrafo y es que el feminicidio será agravado y merecerá una mayor pena no menor de 30 años específicamente cuando concurran las siguientes agravantes primero si la víctima era menor de edad o adulta mayor segundo si la víctima se encontraba en estado de gestación tercero si la víctima se encontraba bajo cuidado responsabilidad de la gente cuarto si la víctima fue sometida previamente a violación o actos de mutilación quinto si al momento de cometerse el delito la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad sexto si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana séptimo cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108 nos referimos al homicidio calificado octavo si en el momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niña niño o adolescente noveno si la gente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos litro o bajo efectos de drogas tóxicas estupefacientes sustancias psicotrópicas o sintéticas bien bueno la pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes bien porque he subrayado esta parte y es que como lo comentaba en otro seminario que también lo he disertado para el CFOCAP es que pasa lo siguiente y es que cuando hablamos de presencia de alcohol en el sujeto o influencia de drogas tóxicas o drogas en general estamos hablando del ámbito que compete al análisis de la culpabilidad como sabemos el delito es típico antijurídico y culpable entonces esta esta novena causal debería analizarse en la culpabilidad del sujeto sin embargo lo ha incluido en el propio tipo penal es decir en la tipicidad lo cual resulta incoherente esto revela pues a criterio de muchos cierto desconocimiento del legislador de la teoría del delito un lamentable desconocimiento dicho sea de paso no obstante hay algunos que abogan por el tema de que se efectúe un control difuso mediante control difuso se inaplique esta esta agravante sin embargo hay otros que optan porque prime el principio de legalidad ahora la primera opción de posible solución es que un juez pues decida simplemente inaplicar la norma pero eso se evaluará pues caso por caso la segunda solución que se habla pues en doctrina es que esto se analice digamos de acuerdo al cuantum de alcoholemia es decir si el sujeto presenta menos de 0.25 gramos litro entonces no se configuraría esta agravante pero si el sujeto tiene de 0.25 gramos litro a más específicamente por debajo de 2.5 2.5 gramos de alcohol por litro de sangre entonces el sujeto respondería con esta agravante y por qué digo solo hasta 2.5 porque conforme a la tabla de alcoholemia muy difundida que ustedes conocen que es anexa a la ley 27.753 conforme a esta tabla existe grave alteración de la conciencia cuando se tiene la concentración de 2.5 para arriba entonces cuando se habla de una concentración de 2.5 estamos hablando de una grave alteración de la conciencia lo que constituye una causal de exclusión de culpabilidad en términos más sencillos constituye una causal para que no se imponga una pena al sujeto activo ya entonces repasamos por debajo bajo principio de legalidad solo aplicación del principio de legalidad el sujeto que haya cometido por debajo de 0.25 no incurre en esta grabante luego en la segunda etapa cuando el sujeto ha cometido el delito entre 0.25 hasta debajo de 2.5 entonces comete bajo esta grabante luego cuando el sujeto comete con un nivel de 2.5 a más entonces este queda excluido de la sanción penal ojo sin perjuicio de la reparación civil bien dicho esto vamos a pasar al siguiente al siguiente delito hablamos entonces del artículo 112 y vamos a pasar porque vamos a querer abordar otros tipos penales también el artículo 112 trata del homicidio piadoso el homicidio piadoso que se ha puesto muy en boga por cierto este cuyo debate lo ha reabierto un caso muy conocido que es el caso de Ana Estrada que vamos a comentar después de leer el tipo penal el tipo penal señala que el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner pin a sus intolerables dolores será reprimido con pena privativa y libertad no mayor de tres años y aquí si comentamos el caso de Ana Estrada Ana Estrada es una ciudadana que a la fecha tiene más de 40 años y que le diagnosticaron hace muchos años que tenía poliomiositosis bien este tipo de enfermedad que ella tiene es una enfermedad degenerativa incurable y que a través de los años no le permite movilizar los músculos no le permite una independencia de hecho ella necesita asistencia de personal sanitario de enfermería de manera permanente entonces lo que ella dice yo ella acudió a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo hizo tomó este caso porque lo que Ana Estrada quería era pues que se inaplique el artículo 112 de homicidio piadoso porque ella quería que le practiquen una eutanasia obviamente no no en el momento mismo de su petición sino que ella quiere reservar ese derecho para cuando ella se encuentre lista para renunciar a la vida ahora a partir de este caso han habido algunas entrevistas en relación a la subsistencia de ese artículo 112 pero me parece importante destacar lo que dice Iván Main y vamos a ir a esta entrevista me confirman si se ve por favor absolutamente sí ahora vamos a volver la pregunta que le hacen a Iván Main que es un penalista pues docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú es esta él le dicen ¿no? más allá de la inaplicación realizada del artículo 112 del código penal bueno y aquí hay que abrir un paréntesis a Ana Estrada le dieron la razón para que se se inaplique este artículo 112 de hecho con la defensoría ella pidió que se inaplique el artículo no solamente para su caso sino para casos análogos sin embargo el razonamiento del del juzgador judicial fue que debía esto evaluarse caso por caso bueno y se ha analizado pues el derecho a la vida a la vida digna de si existe un derecho a la muerte o no bueno en esta sentencia busquenla está disponible en las redes sentencia de Ana Estrada también lo ha publicado me parece el EGIS Perú ahí van a advertir que para en este momento para nuestras instancias judiciales no existe pues un derecho a la muerte digna sino más bien sería una libertad esto es una discusión digamos técnica entre qué es lo que terminológica entre qué términos se debería emplear en este caso pero lo cierto es que cuando hablamos de libertad el razonamiento judicial dice que entonces es amparable al solicitante en este caso Ana Estrada de que pueda disponer de este derecho de su derecho de decidir en qué momento renunciar a su vida toda vez que se evidencia que la vida no solamente implica la existencia biológica sino es una cuestión yus filosófica que implica dignidad y que implica autodeterminación y libertad cosas que ella sustenta y se ha probado de que pues no goza plenamente entonces vamos a escuchar lo que dice Iván Beini al respecto sobre si considera o no que debería descriminalizarse el homicidio piadoso absolutamente sí por supuesto que sí en derecho penal rige un principio en cuya virtud solo se puede tipificar un delito en tanto ese delito el comportamiento que se tipifica como tal lesione o ponga en riesgo un bien jurídico digno de tutela penal y la protección que hace el derecho penal a los bienes jurídicos es una protección subsidiaria fragmentaria es de última ratio eso digamos es inamovible eso es un principio y eso está estructurado así en nuestro ordenamiento jurídico la pregunta por tanto es el artículo 112 del código penal se condice es compatible con esta concepción del principio de lesividad que es tal cual ha entendido nuestro propio tribunal constitucional y la respuesta es no el artículo 112 no protege un bien jurídico digno de tutela penal lo que hace es proteger la vida no en su concepción jurídica como libertad como autodeterminación como derecho a diseñar y ejecutar el propio proyecto vital lo que hace es proteger un concepto de vida como valor sacrosanto lo que hace es proteger el derecho del estado por encima de la libertad del ciudadano a decidir qué hacer con su vida lo que hace por tanto es torcer un esquema constitucional en donde el ciudadano es soberano del estado de derecho y no al revés esto queda además absolutamente claro ya en el artículo primero de la constitución política del estado peruano la persona y su dignidad y la defensa de sus derechos son el fin del estado y de la sociedad esta cláusula impone al estado de derecho una serie de condiciones en derecho penal la primera impone la obligación de que se tipifique como delito todo comportamiento que lesiona gravemente intereses y derechos de las personas pero al mismo tiempo impone una prohibición al estado para que se inhiba de acudir al derecho penal para sancionar para sancionar comportamientos que no lesionan ni ponen en riesgo bienes jurídicos relevantes de la persona o de la sociedad el artículo 112 del código penal no protege la vida en su concepción de libertad lo que hace es desconocer el derecho del titular de esa vida a disponer de ella en unas condiciones además en las que esa persona es absolutamente consciente y responsable de la decisión que toma por tanto no existe ninguna razón jurídica para no respetar esa decisión que a algunas personas o a muchas o a un sector del estado no le guste esa decisión no es una razón jurídica para no respetarla ya que hemos escuchado el interesante análisis de Iván Meini quien está pues a favor de que se despenalice el artículo 112 que está estamos en análisis lo que me parece interesante del análisis que hace Meini entre otros es que él dice refiere de que este delito específicamente no protege la vida sino más allá de protegerla solamente niega de su disfrute al titular de ese mismo derecho y por el contrario deviene nada más en una imposición estatal bueno esperemos que hayan mayores reflexiones a partir del caso emblemático que ha generado pues el caso de Ana Estrada que aún se encuentra en espera en realidad porque si bien ha sido su lucha ganada hasta el momento de que se le apruebe en su caso específico la inaplicación del artículo 112 aún falta aprobar cómo es que se va a ejecutar el protocolo toda vez que no ha habido mayoría o consenso para sobre el particular sobre el protocolo entonces falta esto último para poder señalar que si se va a poder materializar esta batalla que ella pues ha emprendido hace varios años y ha sido acompañada hasta el momento por la defensoría del pueblo pasamos al siguiente a los siguientes delitos y esto ya lo encontramos en el capítulo 2 y que nos habla del aborto como habíamos adelantado al inicio en el capítulo 2 se tutela la vida dependiente en el capítulo 1 en cambio que hablábamos de homicidio homicidio calificado feminicidio parricidio y otros se tutela la vida independiente pues bien pasemos a esta a esta forma de tutela de la vida dependiente hablamos primero del artículo 114 que es el autoaborto el autoaborto señala que o el tipo penal del autoaborto señala que la mujer que causa su aborto o consciente que otro le practique será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos o con prestación de servicio comunitario ahora también está el artículo 115 que habla sobre el aborto consentido y señala que perdón el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años si sobreviene la muerte de la mujer él y el agente pudo prever este resultado la pena será no menor de dos ni mayor de cinco años entonces ojo aquí se destaca que aunque haya el consentimiento en realidad es la otra cara de la moneda por un lado está el autoaborto que es la mujer que consiente del aborto y por el otro lado está aquel que lo practicó con ese consentimiento ese es el aborto consentido bien ahora pasamos al artículo 116 que es el aborto sin consentimiento y señala el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena no menor de tres ni mayor de cinco si sobreviene la muerte de la mujer y la gente pudo prever este resultado la pena será no menor de cinco ni mayor de diez ojo la diferencia entonces en este artículo 116 es algo más reprochable y es que se hace abortar a la mujer sin el consentimiento de esta pasamos al artículo 117 en el artículo 117 se habla de la agravación de la pena por calidad del sujeto y es que el médico obstetra farmacéutico o en general cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 4 y 8 entonces bueno este artículo está dirigido específicamente a los profesionales de las ciencias médicas un poco para reprimir que estos intervengan en estos procedimientos pero como ustedes saben en la fecha hay toda una reflexión al respecto que aboga porque se despenalice el aborto por un lado la postura extrema es que se despenalice cualquier tipo de aborto porque se considera a la mujer independiente más bien que se proteja más a la mujer en esa versión más intuitiva y que postula que el feto o la vida dependiente que lleva dentro de esta no debería ser un sujeto especial de protección como si la vida de una mujer entonces bueno esa postura extrema aboga pues porque se haya la despenalización de cualquier tipo de aborto ahora la otra postura un poco más restringida de hecho más restringida es que se despenalice cuando se evidencien causas justificadas digamos cuando especialmente cuando la mujer ha sido víctima por ejemplo de violencia sexual en cuyo caso debería despenalizarse el aborto es decir ya si la mujer ha pasado ha sido víctima de un delito de violencia sexual no debería volver a ser víctima ahora de la violencia del estado que la va a perseguir pues para sancionar sancionarla por autoaborto según sea el caso entonces no obstante a la fecha aún están vigentes estos delitos incluyendo el artículo 120 que vamos a también repasarlo a continuación bien en este bloque también es necesario previamente señalar que en el artículo 118 se tipifica el aborto préterintencional que se configura cuando un sujeto con violencia ocasiona un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo siendo notorio o constándole el embarazo el cual a quien será se le reprimirá con la pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario caso típico es el sujeto que en una discusión con su esposa pues le propina una patada y producto de eso la mujer pierde o tiene un o pierde al bebé o al niño que lleva pues en su vientre entonces este este es un ejemplo típico de un aborto préterintencional porque aún constandole o siendo notorio habiéndolo percibido este embarazo pues no le importó y finalmente le ocasionó este daño a la mujer bien por otro lado tenemos el artículo 119 hablamos del aborto terapéutico el aborto terapéutico es el único que no es punible y es el practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviera cuando cuando es terapéutico entonces cuando el único es el único medio para salvar la vía de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente entonces acá se habla de la tutela de la vida de la mujer de la mujer que está pues en que es gestante en ese momento pero que para salvarle pues tienen que acabar con la vida del feto que lleva en su vientre a esto entonces llamamos aborto terapéutico que es para salvar la vida de la mujer o evitarle un mal grave ahora también y era lo que ya habíamos adelantado en comentario está también el artículo 120 que es el aborto sentimental y eugenésico señala el artículo 120 que el aborto de este tipo será reprimido con pena primativa de libertad no mayor de tres años supuesto uno cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados cuando menos policialmente y ojo que acá incluso señala pues una investigación policial bueno el segundo supuesto es cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas siempre que exista diagnóstico médico entonces estos son los dos grupos de supuestos donde se puede hablar de que ha habido un aborto sentimental o eugenésico en cuyo caso como evidencia en la pena en realidad es simbólica se habla de una pena privativa de libertad no mayor de tres meses y que pues en la práctica no llega a ser efectiva sin embargo hay que señalar que los antecedentes penales pues constituyen también una una forma de estigmatización a una persona entonces también no es que sea un desenlace feliz y más cuando ya habíamos dialogado de que existen pues causas o casos específicos cuando la mujer pues ha sido víctima de violencia sexual en las que existe cierta cierto clamor mayoritario que aprueba bueno por ahora ética y moralmente este tipo de conductas pero que normativamente aún sigue siendo sancionada y pasamos al siguiente que es el artículo 121 hablamos de las lesiones graves las lesiones graves se configuran cuando el sujeto causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental cuya pena en este caso es de 4 a 8 años cuando son estas lesiones graves se presentan los 4 siguientes supuestos primero cuando las lesiones ponen en peligro inminente la vida de la víctima segundo cuando mutilan un miembro o órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función causan una persona incapacidad para el trabajo invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente tercero las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud salud física o mental de una persona que requiere y esto lo remarco 20 a más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico esta parte lo he remarcado porque es el extremo que fue modificado hace poco y que ha tenido relevancia en la aplicación en la casuística toda vez que antes de esto de esta modificación eran lesiones graves cuando requería pues de 30 a más días ¿no? sin embargo tengo entendido que es a partir de la iniciativa legislativa de Luciana León que se redujo esta los días de incapacidad a 20 entonces si bien antes uno que cometía le causaba daño a alguien y este alguien tenía una incapacidad de 20 antes si era pues 21 horas sin embargo ya este tipo penal ha cambiado y ahora a la fecha podemos decir que existen lesiones graves cuando la incapacidad diagnosticada por el médico legista es de 20 a más días de asistencia bien listo ahora también como cuarto supuesto y esto ha sido también una precisión legislativa posterior es que la afectación también van a hablarse de lesiones graves cuando existe afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso lesión dolosa o violencia violación sexual o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho esta descripción típica parece es relevante toda vez que una forma una forma deleznable en que se ha visto en algún caso es que la gente solamente por causarle esa afectación profunda por destruir psicológicamente a alguien le ha obligado pues a presenciar ya sea el homicidio o violencia sexual de hecho y ya remitiéndonos al pasado que lamentablemente hemos tenido en nuestro país en cuanto a la violencia política han existido muchos casos en que una forma de hacerle escaramentar a a una persona a un supuesto terrorista era que a él lo tenían parado y la CBR lo narra lo tenían parado mientras que otro sujeto pues entraba al domicilio y abusaba de su esposa sin duda por más que no le hubieran hecho nada a esta persona existe una afectación mental psicológica muy profunda muy profunda por lo que sí era necesario ya prever este tipo de situaciones porque a veces existen conductas tan tan reprochables como la narrada bien pasamos a lo siguiente las lesiones graves también presentan una forma grabada y está descrito en el segundo párrafo nos señala que en los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo la pena privativa se agrava de 6 a 12 años cuando aquí están los 5 supuestos el primero destaca la condición de la víctima y es que si bien las lesiones graves inferidas a un ciudadano digamos ordinario es de 4 a 8 años la pena va a subir de 6 a 12 años cuando la víctima sea un miembro de la policía nacional o sea miembro de las fuerzas armadas o un magistrado ya sea del poder judicial ministerio público tribunal constitucional así como cuando la víctima sea autoridad elegida por mandato popular servidor civil o autoridad administrativa relacionada con el transporte tránsito terrestre o los servicios complementarios relacionados con dichas materias y es lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas bien así que a veces a veces han salido en la tele o en las noticias de que alguna autoridad elegida por mandato popular digamos un alcalde distrital ha sido esperado en alguna plaza y pues han hecho una especie de linchamiento popular pues bien esa consecuencia o mejor dicho la represión penal nuestra norma es mayor el sujeto entonces la autoridad elegida por mandato popular tiene una especial protección por la naturaleza también de sus funciones al igual que la policía nacional o las fuerzas armadas o los magistrados también es importante destacar que una víctima especialmente protegida es la autoridad administrativa relacionada con el transporte o tránsito esto toda vez que también como nos evidencia la realidad a veces los inspectores de tránsito son los más vulnerados en su derecho en su integridad física cuando están cumpliendo sus labores hemos visto numerables hechos en los que estos han sido atacados con piedras en fin ocasionándoles severos daños y entonces en cuyo caso recordemos la pena para el sujeto que lo cometió va a ser mayor bien el segundo bloque de víctimas de especial protección es este y es que la pena es agravada cuando la víctima es menor de edad adulta mayor o tiene discapacidad y el agente ojo aquí se aprovecha de dicha condición entonces no solamente se habla de que la víctima cumple esta condición de menor de edad o que sea adulta mayor o que tenga discapacidad si no se habla y se tiene tendría que acreditar que el sujeto activo aprovechó de esa condición para garantizar pues el resultado lesivo que en estos casos son lesiones graves el tercer supuesto de lesiones graves agravadas es cuando para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima el cuarto supuesto es cuando el delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía sobre que por cierto ya hemos repasado en el tema de misil como quinto supuesto se habla de que la víctima es un profesional o técnico auxiliar asistencial de la salud que desarrolla actividad asistencial y es lesionada a causa del ejercicio de sus labores en el ámbito público privado esta agravante ha sido incorporada hace un año aproximadamente y entiendo que la exposición de motivos de esta es que precisamente en el contexto de pandemia a veces los profesionales sanitarios o técnicos auxiliares contrariamente a ser mejor recibidos o apoyados en sus labores a veces han sido atacados por cierto sector de la población entonces a partir de la realidad es que se considera a los profesionales técnicos o auxiliares asistenciales de la salud como sujetos de protección especial bueno agrega también este segundo párrafo que en este caso si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de los agravantes del segundo párrafo se aplica pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años ahora bien pasamos a la siguiente diapositiva y vamos al artículo 121b nos referimos a las lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años e inhabilitación según corresponda cuando exploremos como van a verificar en los supuestos específicos que les presenta esta norma tiene en su desarrollo cierta similitud con la intención legislativa que se evidencia en el artículo 108b es decir del feminicidio y muestra de eso es esta esta este supuesto que está en el artículo en su inciso 8 que habla de la situación de ebriedad o influencia de drogas tóxicas o alucinógenas en el sujeto activo sobre el que ya hemos expuesto la posible solución ya sea por control difuso o ya sea por aplicación de principio de legalidad sobre esto también sobre este tipo penal hay que señalar también que esta se va a configurar cuando como primer supuesto la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b segundo cuando la víctima se encuentra en estado de gestación tercero cuando la víctima es cónyuge ex cónyuge conviviente ex conviviente padrastro madrastra ascendiente o descendiente por consanguinidad adopción o afinidad pariente colateral del cónyuge y conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad habita en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales esta parte es importante porque antes hubo una discusión a nivel de doctrina de que por ejemplo las trabajadoras del hogar que compartían el mismo techo podrían ser incluidas en un supuesto de violencia familiar porque compartían el mismo hogar o podían ser incluidos cuando en cualquier tipo penal se hablaba de que habitan el mismo hogar por eso es que paulatinamente las normas han sido más específicas para señalar que se habla de este supuesto de que la víctima habita en el mismo hogar siempre que no hayan relaciones contractuales o laborales con lo cual las excluye o la víctima es quien se ha con quien se ha procreado hijos en común independientemente de que se conviva o no al momento de producirse los actos de violencia o la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales uno dos y tres del primer párrafo del artículo 108b nos referimos al feminicidio el cuarto supuesto es cuando la víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad económica cuidado laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación ojo acá sí hablamos de un vínculo o de una dependencia subordinada de de situación laboral o contractual pero además hablamos de un supuesto que debe concurrir y es que la gente debe haber aprovechado esta situación entonces no basta la mera existencia de esta relación de dependencia o subordinación sino que además debe debe se debe evidenciar en la conducta que la gente se aprovechó de tal situación bueno el quinto supuesto es cuando para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vía de la víctima el sexto supuesto es cuando el delito se hubiera realizado en cualquiera de las circunstancias del artículo 108 que nos referimos al homicidio calificado séptimo cuando la afectación psicológica a la que se hace referencia el numeral 4 del primer párrafo del artículo 121 el que comentamos en la anterior diapositiva se causa a cualquier niña niño o adolescente en los contextos de violencia familiar o de violación sexual bien sobre el octavo ya hemos comentado anteriormente cuál es la posible solución por control difuso vuelvo a reiterar o por principio de legalidad y pasamos a la siguiente hablamos del artículo 122 el artículo 122 prescribe el delito de lesiones leves y señala lo siguiente el que causa otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 ojo acá es ahora como se había adelantado existió pues esta modificación legislativa a partir de la iniciativa de la legisladora Luciana León por la que lesiones leves a la fecha pues sancionada a partir de 10 hasta menos de 20 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o nivel moderado de daño psíquico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años por cierto sobre el tema de la cuantía de incapacidad médico legal hay que señalar que en la exposición de motivos del proyecto de ley que modifica varios artículos se señala que no debe la sociedad percibir una sensación de inseguridad o de tolerancia a la violencia en consecuencia estas modificaciones legislativas obedecen según se colige de sus de los fundamentos obedece a que como sociedad como colectividad hemos adoptado un valor de rechazo y de menos tolerancia a la violencia y esto ha meritado algunas modificaciones legislativas que materialmente la vemos que ha incidido pues en el cuantum de la incapacidad médico legal que se debe observar en la víctima bien ahora como segundo supuesto sobre lesiones leves tenemos que la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12 años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever ese resultado entonces ojo también al igual que las lesiones leves y graves pueden eventualmente incluir una consecuencia mortal entonces no es que toda muerte tenga que conllevar una sanción por homicidio existen algunos casos específicos en los que se debe evaluar la tipicidad subjetiva es decir la intención del sujeto y el conocimiento previo también de este para poder colegir válidamente de que este tuvo un ánimos necandi ánimos necandi concurre es decir ánimos necandi significa el ánimo de matar este ánimo de matar se debe verificar cuando se habla del delito de homicidio agravado en cambio las lesiones leves no solamente se debe evidenciar un ánimo de lesionar ya sea por lesiones leves o ya sea por lesiones graves según sea la situación específica bien como tercer supuesto tenemos que la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 6 e inhabilitación según corresponda cuando bien otra vez hablamos aquí de los sujetos especiales de protección de las víctimas de protección especial hablamos aquí de la policía nacional de las fuerzas armadas y de los magistrados del poder judicial ya sea también del ministerio público o del tribunal constitucional así como la autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas ahora al igual que en el anterior caso también se estipula como sujeto de especial protección la víctima menor de edad cuando la víctima es menor de edad adulta mayor o tiene discapacidad y al igual que en el caso anterior el agente se aprovechó de tal situación el tercer supuesto de este bloque de víctimas de protección especial es cuando la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b sobre este punto hay que señalar lo siguiente de acuerdo a la jurisprudencia e interpretación a nivel de doctrina la condición de tal al inicio ha generado ciertas confusiones algunos decían que la condición de tal es una situación meramente biológica entonces basta con que sea mujer y listo se configura este supuesto sin embargo ya a través de la doctrina y algunas jurisprudencias se advierte que se habla de condición de tal cuando se evidencia una situación o una relación de género y qué cosa es el género el género es un concepto que se construye socialmente no es una cuestión biológica pero cuando hablamos de condición de tal a su vez hablamos de que existe cierta jerarquía entre la gente y la mujer que conforme a las conforme a los a los derechos históricamente suprimidos o restringidos para las mujeres se habla normalmente de que el sujeto activo pues es un hombre entonces en la condición de tal cuando hablamos de condición de tal sí o sí se tiene que verificar no solamente que sea una mujer sino que el agente haya actuado aprovechando de una relación de jerarquía ya sea porque la mujer es dependiente económicamente o ya sea por una situación de machismo donde la víctima es constantemente sometida es sometida tiene una condición psicológica ciertamente afectada en fin y es este supuesto que sin duda va a dar cierto trabajo en la interpretación y en la aplicación a nivel de los magistrados que la vayan a emplear por ello es que existen posturas de que claman de que la descripción típica de condición de tal debería reformularse para más bien proteger la libertad de la mujer por ejemplo cuando la víctima es cuando la víctima es mujer y es lesionada como expresión de la desaprobación de su autodeterminación ese es uno de los ejemplos yo los invito igual a revisar bibliografía al respecto porque ese tema pues supera en realidad este la disertación convocada bien la última el último supuesto de víctimas de especial protección es este el cuarto y es cuando la víctima se encontraba en estado de gestación y perdón aquí también tenemos más supuestos tenemos la E hasta la J en la E al igual que el caso anterior se habla de cónyuges ex cónyuges y de las situaciones cuando no median relaciones contractuales o laborales listo pasamos a la siguiente en la en el supuesto F se habla de víctima como sujeto especial de protección cuando esta mantiene cualquier tipo de relación de dependencia subordinación sea de autoridad económica cuidado laboral o contractual y la gente se hubiera aprovechado de esta situación es muy similar al texto que ya hemos revisado en el anterior artículo igual acá en la G y al igual también que el anterior incluye este 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 literal I que habla de la situación de alcoholemia o influencia de drogas tóxicas o estupefacientes cuyo resultado reiteramos lo hemos propuesto en cuanto a vía control difuso o ya sea por aplicación del principio de legalidad también acá nos habla de víctima de como sujeto especial de protección de los profesionales o técnicos auxiliares asistenciales de la salud bien finalmente pasamos a lo que se nos ha encomendado adicionalmente y además para que no nos gane el tiempo para poder tener tiempo para las preguntas vamos a comentar muy brevemente esto para abordar la temática encomendada se nos pidió que también abordemos someramente los delitos contra el honor y es que y pasemos por aquí los delitos contra el honor los encontramos a partir del artículo 130 y existen mínimas diferencias pero que es necesario también recordar en el artículo 130 hablamos de la injuria y comete injuria el que ofende o ultraja a una persona con palabras gestos o vías de hecho será reprimido este con prestación de servicio comunitario o con 60 60 a 90 días multa bien lo que acá quiero destacar es que aquí se habla de la ofensa a través de las palabras ya sean gestos o vías de hecho a diferencia de lo que es la calumnia la calumnia en el artículo 131 señala que se configura cuando se atribuye falsamente a otro a otro otra persona un delito entonces aquí existe este factor de diferencia y es que al sujeto pasivo se le está atribuyendo la comisión de un ilícito y como ven aquí la sanción es mayor de 90 a 120 días porque de hecho es más reprochable bien pasamos al siguiente que es el artículo 132 que es el de difamación que señala lo siguiente el que ante varias personas ya sea reunidas o separadas pero de manera que pueda difundirse la noticia atribuye a una persona un hecho una cualidad o una conducta que pueda perjudicar a su honor a reputación será reprimida con pena de no mayor de dos años y con 30 a 120 días multa ahora hemos destacado esta parte porque bueno difamación está vinculada a la difusión de algo entonces nunca olviden ese factor difamación vinculado con la difusión y si bien acá inicialmente indica que debe difundirse o esparcirse en frente a varias personas aquí se aclara que puede ser de manera cuando estas personas están reunidas o separadas y es que como la realidad indica podemos conocer a una sola persona que puede difundir la noticia más que otras 10 personas entonces el legislador ha hecho esta salvedad y da la posibilidad de que esta difusión de esta noticia que afecta el honor a reputación pueda ser también efectuada de manera separada ahora también existe difamación agravada y esto lo vemos en el último párrafo y es que si el delito se comete por medio de libro prensa u otro medio de comunicación social la pena será de pena privativa y libertad no menor de uno ni mayor de tres y de 120 a 365 días multa ahora entonces existe aquí un mayor reproche toda vez que se utilizan medios de comunicación o medios que van a permitir que esta información se reproduzca de manera con mayor alcance y que pueda desaparecer de una manera mucho más difícil aquí hay que señalar que uno de los últimos casos muy conocidos le aconteció pues una causa que el ex decano del colegio de abogados de Yacucho nos referimos al doctor Pedro Castilla llevó adelante querellando al periodista conocido como Beto Ortiz entonces esta sentencia donde condenan a Beto Ortiz por difamación también está publicada en las redes y ha sido objeto de análisis pero todavía está pendiente del entiendo que está pendiente de resolverse el recurso de impugnación pero en ese caso se confirma de que se utilizó un medio de comunicación social que en este caso es la televisión para afectar el honor y reputación de en este caso el doctor Pedro Castilla y los comento porque es un hecho pues que ha sido muy mediático y que merita también una lectura por nuestra parte bien vamos a pasar al siguiente si bien existen estos tres tipos penales también existe el artículo 133 que nos aclara que pueden haber conductas atípicas y nos señala que no se comete injuria ni difamación cuando se trata de postula tres cosas primero cuando existen ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes apoderados o abogados en sus intervenciones orales o escritas ante un juez ojo esto no significa que los litigantes en general abogados puedan pues señalar cualquier cosa o increpar lo que sea en el ámbito de un proceso y es que también existe un código de ética del colegio de abogados bueno dependerá también a qué colegio uno pertenece pero a nivel nacional existe un código de ética donde las ofensas que se puedan proferir pueden ser sancionadas por el colegio de abogados respectivos porque como indica uno de sus valores debe existir pues el respeto o recíproco o mutuo en cualquier actuación a nivel de litigios bien el segundo supuesto de conductas atípicas es esta y es cuando se tratan de críticas literarias artísticas o científicas entonces los literatos artistas y científicos les avisa ahí en la norma que pues son sujetos que tienen que se exponen a recibir mayores críticas o incluso exponerse ciertamente a ciertas ofensas del público que considera crítica de su obra se refiere a estas ofensas a la obra en específico más no al artista o al literato o al científico concreto la tercera conducta típica son las apreciaciones o informaciones que contengan conceptos desfavorables cuando sean realizadas por un funcionario público ojo en cumplimiento de sus obligaciones entonces no se trata de que un funcionario pueda salir en cualquier medio o cuando él pues le le plazca no a señalar cualquier cualquier opinión desfavorable ante otra de otra persona esto no es así es decir no es una cláusula libre y restricta sino que se va se constriñe únicamente cuando el funcionario cumple sus obligaciones y obviamente estas obligaciones tienen que estar previamente establecidas o o debemos hallarlas en la normatividad vigente no es pues una cuestión de voy a cumplir mi obligación ética de dar mi opinión no se trata de eso sino que debe existir una normativa de la cual emane esa esa función o esa obligación que el funcionario público va a cumplir emitiendo una apreciación o información sobre algo en concreto el artículo 136 también nos señala algo interesante y es que también se puede hablar de difamación o injuria encubierta o equívoca cuando el acusado de difamación o injuria encubierta o equívoca perdón esta difamación este supuesto se configura cuando cuando el acusado de difamación o injuria encubierta o equívoca que rehúsa dar un enjuicio explicaciones satisfactorias será considerado como agente de difamación o injuria manifiesta entonces a través de esta norma de hecho se impone una obligación para que el acusado pueda dar explicaciones satisfactorias sobre su propia conducta de modo que también esta es una forma de de disuadir a las personas que pretendan pues incurrir en este tipo de ilícitos penales finalmente el el artículo o norma penal que se nos había encargado vamos a comentarlo brevemente y es un delito dentro de los delitos contra la familia y esto es para avanzar pues los temas del diplomado nos referimos a la omisión a la asistencia familiar los delitos de el delito de omisión de prestación de alimentos está en el artículo 149 este artículo señala lo siguiente el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplir el mandato judicial si el agente ha simulado otra obligación de alimentos e connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor de cuatro años esto tiene relevancia por lo siguiente ya existe pronunciamiento reiterado a nivel de la corte suprema y a nivel de la jurisprudencia de otras instancias en el que confirman que la omisión de prestación de alimentos no solamente es el incumplimiento porque ahí podríamos hablar de desobediencia a la autoridad ¿cierto? que ese es otro delito sino que tiene un elemento normativo adicional y es que la omisión de prestación de alimentos se configura cuando el sujeto activo no quiere cumplir con su obligación de pensión alimenticia es decir no se va a configurar cuando uno no puede cumplir sino cuando el sujeto activo en otros términos no le da la gana de cumplir ese es el reproche que se le hace a este sujeto activo por el que esta conducta es un delito ahora por ello este segundo párrafo tiene relevancia porque acá indica que si la persona abandona maliciosamente su trabajo para pasar en una o para querer calificar como una situación de indigencia esto tampoco va a ser aceptado entonces también existen límites que deben ser evaluados por el juzgador el magistrado que le compete el caso pero eso si hay que recalcar lo que se sanciona es el no querer cumplir no el no poder cumplir bien finalmente en este mismo artículo se señala que si resulta esto me parece que ha sido un error bien con esto hemos terminado quiero darle pase al moderador para poder también abrir las preguntas como han visto hemos hecho todo el esfuerzo de sintetizar los tipos penales más relevantes conforme se nos ha encomendado y va a ser más enriquecedor si planteamos preguntas si podemos reflexionar de algún delito de interés de ustedes para sacar mayor provecho de esta disertación gracias moderador por favor una excelente disertación doctora y si vamos a dar inicio a la ronda de preguntas para lo cual se les pide a los participantes puedan levantar o activar la opción de levantar la mano sino en todo caso también por el chat y es de ese mismo modo que pues ya se vinieron realizando algunas preguntas mediante se desarrollaba la disertación para lo cual Merli Carrasco pregunta o requiere una consulta doctora usted considera que la misoginia debería ser considerado como un requisito más que debe tener en cuenta el código penal para calificar el delito de feminicidio o homicidio ¿por qué? ya gracias por la pregunta la misoginia es un delito de de odio misoginia significa odio a la mujer ahora esto acreditar el odio a la mujer según se ha desarrollado en doctrina podría superar a la posibilidad de acreditar materialmente este aspecto entonces yo considero que más allá de utilizar términos que implican una valoración adicional del magistrado tenemos que hacer el esfuerzo de describir conductas de manera más sencilla por ejemplo si uno considera que la misoginia se configura cuando cuando el sujeto activo le desaprueba la autodeterminación a una mujer ¿no? entonces podría hablarse del tipo penal específico que se quiere modificar entonces la respuesta a la pregunta yo diría la misoginia de acuerdo a lo que vemos en jurisprudencia se encuentra ciertamente distribuida en algunos tipos penales pero yo considero que no sería necesario y es opinión no sería necesario incluir ese término sino más bien modificar la actual la actual tipicidad de algunos delitos por conductas más explícitas por conductas más específicas que restrinjan la valoración subjetiva de los eventuales magistrados porque lo que puede ser un odio para mí puede ser una consideración diferente para otra persona ¿no? a eso me refiero gracias bien doctora la siguiente pregunta es por parte de Héctor Cuscano en la que menciona pues la agravante de presencia de menor en el delito de feminicidio 108b requiere que el menor hipotéticamente se encuentre en el domicilio y este vea el hecho o solo basta con que este esté en casa o en otra habitación y que no necesariamente vea el hecho ¿hay algún consenso jurisprudencial respecto a esta agravante? sí el reproche se da cuando el menor presencia de hecho si mal no recuerdo está en esos términos en el artículo a ver vamos a buscar bueno el artículo señala que estuviera presente ¿no? este estuviera presente en la casuística se ha desarrollado de manera uniforme de que requiere que el menor presencie presencie esa conducta lesiva porque ¿cuál es el reproche en esta en esta conducta? es que la afectación grave o psicológica que que se hace al menor que presencia esta situación ¿no? entonces basta que la menor o él o la menor presencie este feminicidio para constituir esta causal agravante y se configure así un feminicidio agravado bien la siguiente pregunta doctora es realizada por Willy Choque quien menciona en el delito contra la mujer e integrantes del grupo familiar ¿se puede acusar como delitos de lesiones simples cuando se tiene la prescripción médica de un día de atención y cinco días de descanso? ya el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar que se encuentra en el artículo 122b del código penal no ha sido encomendado para esta disertación sin embargo es necesario comentar que de acuerdo al tipo penal el tiempo de incapacidad médico legal es de menos de 10 ahora evidentemente si en ese caso por el que usted me está preguntando tiene un día de incapacidad médico legal entonces se deberá evaluar si cumple con los otros elementos normativos a consideración de la jurisprudencia actual es que por ejemplo debe haber un tema de ciclicidad incluso un tema de jerarquía o puede ser un tema de dependencia va a depender de la situación y del contexto al que usted se esté refiriendo porque una mujer conforme lo postula también la jurisprudencia puede ser sujeto pasivo de agresiones contra la mujer pero también puede ser sujeto pasivo en su calidad de integrante del grupo familiar y eso va a depender del contexto en el que se ejecuta la conducta y del vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo bien doctora vamos a dar ahora pase a las preguntas que se van a realizar directamente así que Raúl Vargas Raúl Vargas muy buenas noches tienes el uso de la palabra muy buenas noches doctora Anaya y a todos los que están participando de este diplomado que corresponde quisiera hacerle la siguiente consulta sobre el delito de omisión a la licencia familiar que será el caso de que hay un defensor que tiene algunos elementos para acreditar que su patrocinado tiene no ha cumplido con sus obligaciones a respecto de un hijo o sus menores hijos no porque no quiera sino porque no puede con él quita deslinda responsabilidad de de dónde se desprende categóricamente de la ley de alguna public experiencia de que no va a ser responsable porque no cuenta con los medios económicos de identidad es decir de dónde se desprende que no va a ser castigado porque no le da la gana de pagar más bien es que tiene escasa liquidez muchas gracias por la pregunta eso también permite aclarar lo siguiente y es que cuando hablamos de que no puede pagar estamos hablando de situaciones extremas porque como ustedes saben el interés superior del niño es algo de especial tutela por parte del Estado entonces uno entonces este sujeto que usted me comenta que no ha pagado tendría que estar en una situación de especial indigencia bueno en realidad de indigencia sería un pleonasmo decir especial indigencia debería estar en una situación de indigencia tal que pueda ser acreditada entonces evidentemente sería difícil que el indigente pudiera contratar un abogado particular por ejemplo entonces si este indigente que eventualmente fue involucrado en este proceso penal tiene por ejemplo la asistencia de defensa pública defensa pública tiene un servicio a través de trabajadoras sociales que ellas pueden efectuar una visita de donde se desarrolla de su contexto familiar evaluar y emitir un informe de modo tal que objetivamente se pueda acreditar una situación de indigencia ahora por otro lado también han existido casos y esto también hay jurisprudencia a nivel de la corte superior de justicia de Iacucho en el que el obligado a prestar alimentos tenía una situación concreta de padecer dependencia del alcohol con el alcohol y se encontraba en una situación tal que no podía atender sus propias necesidades y había estado pues en un centro de rehabilitación y de modo que cuando se recabaron esos documentos pues este hecho tuvo que ser archivado porque en este caso no era que no quería cumplir sino que en ese contexto no podía cumplir eso sin perjuicio de que la propia la madre del niño pudiera recurrir a quienes estén obligados es decir a los familiares existe un nivel de sucesión también a nivel del derecho civil en el que podría permitirle a la demandante recurrir ante los que serían legalmente responsables de alguien que no puede hacerse cargo de sí mismo espero haber respondido su interrogante bien doctora continuamos con Héctor Cuscano adelante Héctor buenas noches tienes el uso de la palabra buenas noches doctora quería consultarle respecto al punto que nos hizo ver sobre el estado de ebriedad como en este caso agravante nos mencionó que basado a los 2.5 ya no se le considera en este caso imputable a cualquier delito quería saber si hay un consenso respecto a si se aplica no sé si en delitos de feminicidio y otros delitos o este solo es una excepción y si nos podría ampliar más este tema de cuando es por encima de los 2.5 y por debajo de este ya vamos a explicarlo sé que no es un tema de esta disertación porque les había adelantado que iba a ser de tipicidad pero es importante tu pregunta porque también nos permite hablar un poco de la culpabilidad y vamos a aclararlo ha habido una disertación también bueno de mi parte en la que CFOCAP nos ha invitado y hemos hablado de ese punto así que me voy a permitir también compartir esta este este tema y aquí está ¿por qué es que digo que 2.5 en adelante es grave alteración de conciencia? bueno esta interpretación que ya ha sido acogida en reiterada jurisprudencia a nivel de la Corte Suprema fue a partir de lo que dice esta ley la ley 27.753 publicada el 9 de junio del 2002 en esta doctora no te la perdón que le corte pero a mi parecer esas diapositivas no se están llegando a mover a ver confírmeme ahora sí ahora sí doctora gracias bien entonces las reflexiones o la postura de la Corte Suprema ya en reiterada jurisprudencia parte del del anexo de la ley 27.753 es decir el análisis de la Corte Suprema tiene esta fuente normativa y lo que señala este anexo es lo siguiente es una tabla de alcoholemia que probablemente ustedes lo hayan visto en la sección de tránsito pues en la comisaría de Ayacucho cuando tratan delitos de conducción por estado de debilidad bien esta ley se pensó para esos casos sin embargo su aplicación se ha extendido por la especial descripción que ofrece esta tabla de alcoholemia y en esta tabla de alcoholemia se habla de cinco periodos ya lo ven en pantalla el primero segundo tercero cuarto quinto solamente en el cuarto periodo de alcoholemia se puede hablar de una grave alteración de la conciencia y cuando se habla de esto se habla cuando el sujeto presenta una concentración de alcohol de 2.5 hasta 3.5 gramos de alcohol por litro de sangre después está el quinto periodo que es con niveles mayores de 3.5 gramos de alcohol por litro de sangre ahora esto es casi un imposible de que se verifique en alguien que ha cometido un injusto penal ¿por qué? porque como dice esto es una situación ya de cometílico sin embargo si ha ocurrido a nivel de la jurisprudencia de que ha habido sujetos que han cometido en este nivel de han cometido la conducta en este nivel de alcoholemia y cuáles son los signos que estos presentan bueno estos estupor no descarta el coma apatía falta falta de respuesta a los estímulos marcada descoordinación muscular relajación incluso de los estímites entonces nótese aquí que se habla de una falta incluso de respuesta a los estímulos en consecuencia una no es idóneo no es una situación muy óptima comparada a quien no se encuentra en esta situación de alcoholemia y esto bueno los peritos lo pueden verificar y el periodo de alcoholemia se debe de verificar en el momento mismo de la ejecución de la conducta no en el momento de la toma de la muestra de sangre o de la muestra respectiva para medir el alcohol no sino en el momento mismo de los hechos ahora siempre bueno el peritaje va a ser pues posterior al momento de los hechos y existe un método a partir del cual se computa retrospectivamente cuánto nivel de alcohol tenía la persona y estamos hablando del método Wittmark y aquí respondo tu pregunta ¿existe un consenso? sí existe reiterada jurisprudencia y después te voy a mostrar otra en la que que inicia cuando con este recurso en nulidad 1377-2014 Lima de fecha 9 de julio del 2015 aquí nos habla del método Wittmark en el que vamos a resumirlo en términos sencillos se utiliza la concentración de este factor de 0.15 cuando se quiere calcular por hora o este factor de 0.0025 cuando se quiere calcular por minuto y como acá ven nos pide pues la concentración de alcohol en sangre en el momento del hecho judicial que es lo que vamos a querer hallar lo que va a ser igual a la alcoholemia en el momento de la toma de la muestra es decir al resultado del documento pericial más el coeficiente que les he indicado cuando se utiliza cada coeficiente 0.15 cuando se trata de horas o 0.025 cuando se trata por minuto por el tiempo transcurrido este es el método que es más usado y que es aceptado por su validez científica para calcular retrospectivamente cuánto de alcohol tenía el sujeto en el momento de la comisión del ilícito ahora este criterio ha sido también confirmado en la siguiente jurisprudencia si acá lo puedes ver 840-2018-Lima 697-2017-Puno 2039-2019-Ancash 2064-2019-Huancavelica 581-2020-Lambayeque bueno todos estos todas estas jurisprudencias nos hablan del estado etílico como una causal de exclusión de culpabilidad en la que indica que cuando uno se encuentra con una grave alteración de conciencia no responde con las consecuencias penales ¿por qué? porque media esta causa de exclusión de culpabilidad ¿ya? también de aquí es importante destacar que en algún caso creo que es en el de bueno en uno de estos casos me parece que es el método Widmark como una forma para verificar si el sujeto pasivo de una violación en estado de inconsciencia se encontró así efectivamente se encontraba así en el momento de los hechos y también han utilizado el método Widmark entonces no solamente se está usando para los sujetos activos sino también para los sujetos pasivos que en donde hubiera mediado este consumo de alcohol bien espero haber respondido con eso tu pregunta entonces no olvidemos que el consumo la grave alteración de conciencia es una causa de exclusión de culpabilidad que si bien la conducta puede ser típica y antijurídica puede no ser culpable por concurrencia de la causal de grave alteración de conciencia y eso es teoría del delito gracias bien doctora seguimos con Katherine Pamela Ramos Katherine muy buenas noches tienes el uso de la palabra doctora buenas noches quería consultar sobre el tema de discriminación en la condición de mujer y el tema de homicidio por homicidio ¿me podría dar un ejemplo o me podría explicar sobre eso? gracias no conozco un caso real donde se pueda hablar de discriminación o bueno que haya sido sancionado por un tema de feminicidio realmente desconozco pero si es que se habla de discriminación tendría que ser la exclusión injustificada de la mujer y que como producto de esa desaprobación excesiva ¿no? se haya conllevado a la muerte de la mujer es lo que te podría decir en teoría continuamos con Clayderman Gutiérrez Clayderman muy buenas noches no se puede usar muchas gracias doctora Noelia muchas gracias excelente ponencia mi pregunta es quisiera preguntarnos dos por favor si se me permite uno es con relación al artículo 108a que nos habla por su condición de víctima ¿no? en la que determina que los miembros de la policía nacional de las fuerzas armadas así también de los magistrados la pregunta es lo siguiente un comandante se encuentra en su centro laboral en este caso en una en una comisaría y llega un oficial que estaba que tenía que ingresar a las 8 de la mañana para formarse llega y agarra su armamento reglamentario y lo dispara al comandante ¿eso se configuraría como un delito de homicidio por su condición de víctima? esa es la primera pregunta la segunda pregunta es respecto del delito de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el en el que algunos magistrados consideran que para que exista delito doméstico o sea agresiones por violencia doméstica necesariamente tendría que superar los dos años de convivencia cuando hablamos del contexto de violencia familiar entonces eso en mérito a que el código civil me parece que ha establecido para fines hereditarios se requiere dos años de convivencia entonces ellos quieren equiparar y determinar que el delito de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto de violencia familiar sea pues mínimamente dos años de convivencia y la última pregunta doctora es respecto también de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que ya preguntó me parece un participante en la que indica pues que presencia de menor de edad si las agresiones ocurren en presencia de un de un menor de seis meses eso se configuraría como agravante gracias doctora Noelia muchas gracias Cleiderman a ver por la primera pregunta el artículo 108 a es el tipo penal de homicidio calificado por la condición de víctima y hay un aspecto muy relevante como elemento normativo que contiene este artículo y es que esta consecuencia mortal tiene que ser cuando la víctima se hallaba en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas desconozco en qué situación se habrá encontrado la víctima pero si este ha estado en ejercicio de sus funciones entonces sí correspondería este tipo penal distinto fuera de si ambos policías hubieran estado en un contexto pues más coloquial solamente extralaboral ahí definitivamente no podría hablarse de este tipo penal especial sobre el otro que es el artículo 122b tenemos que decir lo siguiente y es que el artículo 122b si bien bueno nos habla que debe cometerse en un contexto en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b ya estos contextos son cuatro no son solamente uno y esto lo podemos verificar en la propia norma que es el 108b como se puede verificar y bueno les voy a leer primero el artículo 122b que no ha sido materia de exposición debido a que no se nos ha pedido yo entiendo que van a tener incluso una clase especializada en el tema entiendo que va a ser así y sin embargo vamos a adelantar lo siguiente el artículo 122b señala el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica cognitiva conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes de grupo familiar en cualquiera y eso es lo relevante en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b ¿cuáles son estos contextos? el primero ya saben es violencia familiar pero también tenemos estos otros estos otros contextos que es el segundo de coacción hostigamiento acoso sexual el tercero abuso de poder confianza cualquier otra posición que le confiera autoridad y el cuarto cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que haya existido o exista una relación conyugal o de convivencia con la gente en consecuencia habría que evaluar cuál de estas otras causales pueden responder como elemento normativo para la configuración del 122b porque el artículo 122b dice no todo es violencia familiar podrá ser criterio interpretativo del magistrado que la violencia familiar pueda calificar como tal sin embargo es muy frecuente que en la materialidad de la conducta del sujeto activo revele cierto abuso de poder por ejemplo o haya revelado cierta coacción entonces basta la configuración de alguno de estos supuestos que son muy amplios porque la norma ha querido ser muy intuitiva entonces basta la configuración de uno de estos para alegar como elemento normativo para la configuración del artículo 122b ahora la última pregunta son tres preguntas me parece Cleiderman si me la repites la tercera sí doctora le preguntaba respecto de la figura agravada en violencia familiar perdón en delito de agresiones contra las mujeres en el sentido de que los hechos ocurran en presencia de un menor entonces le preguntaba si este tipo de agresión ocurre en presencia de un niño de seis meses y si ello agravaría el hecho gracias doctora yo entiendo que este supuesto específico bueno de acuerdo a lo que he podido verificar en biografía no todavía no ha llegado a la corte suprema para poder ser ampliamente debatida pero sí la casuística es muy frecuente y es que por ejemplo en la corte superior de justicia de Iacucho ha habido precisamente ese debate el debate que usted alude en el que no se la defensa postulaba que no se podía alegar esta agravante toda vez que el menor de edad bueno en este caso el infante pues tenía todavía unos tres meses de nacido si mal no recuerdo sin embargo la posición de la fiscalía era que sí se debía considerar porque lo único que dice el texto normativo es la presencia del menor y por lo tanto no se podría exigir cuestiones que no dice la norma la norma como exigirse afectación psicológica o psiquiátrica bueno de cualquier otra índole lo que el juzgador en primera instancia resolvió es que para hacer para dar un mayor nivel de protección para para la familia que se debe extender sin duda a quien se va a quedar en situación de orfandad es aplicar la literalidad de la norma que es que se considere la presencia de la mujer en el mismo lugar lo que excluye que si por ejemplo un menor de edad se encuentra fuera de la casa donde se han suscitado las cosas no se podría hablar entonces de presencia del menor pero si se puede hablar de la presencia del menor si es que la conducta se ha ejecutado en el mismo cuarto como efectivamente aconteció pues en ese en ese suceso el tema está todavía pendiente de recurso de apelación sería interesante bueno yo les compartiré oportunamente cuál ha sido la respuesta pero es un trabajo de interpretación y sin duda a la fiscalía lo que le corresponde es alegar la aplicación del principio de legalidad porque bueno son los los protectores pues del principio de legalidad y bien pueden alegar eso la aplicación literal de esa norma de la presencia del menor ¿Alguna pregunta más? Continuamos con Javier Orlando Javier también es el uso de la palabra Buenas noches doctora Noelia muchas gracias por la exposición mi pregunta es la siguiente con relación a los delitos de ejercicio de acción privada mencionó con relación al delito de calumnia si me es cierto no se siente una pena privativa de libertad sino una pena pecuniaria económica y bajo esta perspectiva la parte creyente que se siente afectada en este tipo de materia de calumnia contra su honor y su buena en el cual le atribuye un falsamente un delito ¿no? este creyente cómo podría acreditar los factores de atribución con relación a la determinación de la reparación civil ¿no? a mí se me presentó un caso de una cliente que fue creyada por haber hecho una denuncia por violencia familiar agresiones contra las mujeres integrantes dentro del contexto laboral ¿no? por parte de un compañero de trabajo pero la parte querellante que es tu compañero ¿no? a mérito del archivamiento de dicha denuncia ¿no? interpuso una querella ante el juzgado unipersonal con una reparación civil de cien mil nuevos soles ¿no? bajo esa perspectiva mi pregunta es cómo se podría determinar los factores de atribución con relación a la determinación de esa reparación civil para poder contradecirlo gracias doctor gracias doctor la respuesta en realidad es sencilla ¿no? porque los factores de atribución se corroboran o se sostienen de manera uniforme para cualquier delito parte de hecho como usted sabe por la vinculación del perjuicio con la conducta típica ¿no? entonces sin embargo y conforme a los pronunciamientos de la corte suprema lo que se señala es de que la evaluación del daño moral ¿no? debe ser de acuerdo a la persona específica entonces ya dependerá de la capacidad argumentativa ¿no? que pueda usted tener y también de la capacidad probatoria de la otra parte para alegar esos perjuicios y se considera pues la edad se considera el lugar donde ha trabajado ¿no? si ha habido algún tipo de lucro cesante hay varios factores y habría que analizar también caso por caso es lo que le puedo decir doctora una última pregunta ya por el medio directo a Huerta Jessy en el uso de la palabra buenas noches doctora buenas noches un gusto haber participado en su ponencia excelente doctora doctora con respecto mi pregunta es con respecto a lesiones leves menciona que bueno en lo que ha lesionado ¿no? el denunciado o el ¿cómo se llama? a la víctima lo hayan lesionado y posteriormente haya fallecido por la lesión leve no sé si usted tendría alguna jurisprudencia doctora si hay hay bueno en primer lugar gracias gracias por tus palabras en segundo lugar si hay yo tengo entendido dos casaciones ahora por cuestiones de tiempo no las he compartido sin embargo por favor escríbeme un correo a este aquí a mi correo personal noelia.anaya.laime.gmail.com y yo te voy a responder enviándote ambas casaciones si existe jurisprudencia al respecto bien dicho esto y entiendo que ha sido la última pregunta y son más de las 10 de la noche agradezco mucho su atención y felicito también su compromiso por por seguir explorando y actualizándose en nuestra materia en ciencias penales y ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes y haber tenido este sábado nocturno jurídico tan activo de esta manera muchas gracias por parte del centro de formación y capacitación se foca doctora se le hace el extensivo agradecimiento por contar una vez más con su participación en esta noche y por ser participa también con el centro de formación esperamos pues que nuestros participantes hayan podido quedar satisfechos y del mismo modo pues hayan podido aclarar algunas dudas que tenían respecto al tema de este modo damos por finalizada la sesión de esta noche la sesión del diplomado para lo cual desearles a todos felices 28 de igual forma a usted doctora y pues nada desearles una bonita noche gracias fiestas patrias para todos y que tengan un buen fin de semana hasta luego muy buenas noches doctora y 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